Muy bien señores, pues hoy en Drompedia vamos a aprender sobre los pits o proporcional, integral y derivada Pero antes de enseñarles a tunear su quad a que huele muy muy suave Debemos entender que significa pits, de donde vienen, como funcionan Para que en realidad sepamos que moverle a nuestro quad cuando estemos ahí afuera Entonces estuve investigando mucho al respecto Y me encontré con este video de Bruce de RC Model Reviews Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción Que explicaba de una forma muy muy sencilla que era esto de los pits Y bueno, me encontré información muy muy similar en la siempre confiable Wikipedia Entonces encontré muchas similitudes ahí y en otros documentos que me encontré Entonces tomé esa información y es la que les voy a presentar el día de hoy Como les decía, esta información es muy muy básica Para que entendamos a los pits, de donde vienen, porque están ahí Y esto mismo nos va a ayudar a entender que es lo que le vamos a tunear o modificar a nuestro quad cuando ya estemos ahí afuera Entonces pues hoy vamos a aprender sobre los pits y que son Pues muy bien señores, como les decía, este va a ser un video un poco diferente Y para empezar tenemos que entender que son los PIDs o los pits De donde vienen y porque son importantes Porque si no sabemos esto, en realidad pues vamos a tratar de mover números al azar Pero sin llegar a entender realmente que es lo que estamos haciendo con nuestro drone Entonces los pits o los PIDs existen desde hace mucho mucho tiempo Les voy a dejar abajo en la descripción este enlace al siempre confiable sitio de Wikipedia En donde nos explican que es un controlador PID Y bueno, los controladores PIDs se utilizan desde hace mucho tiempo Y bueno, por acá podemos ver que ya se empezaban a utilizar desde 1911 Entonces no es algo moderno, es algo que se utiliza desde hace mucho mucho tiempo Y bueno, se utilizan para estabilizar sistemas pero no controlarlos Entonces vamos a revisarlo, ¿no? El primer valor es P, es la proporcional, después la integral y la derivada El proporcional depende del error actual Ahorita vamos a profundizar en todos ellos con ejemplos El integral depende de los errores pasados Y el derivativo es una predicción de los errores futuros ¿Ok? Entonces estas tres acciones o estos tres procesos son calculados Para estabilizar un sistema más no controlarlo Así que estos sistemas se empezaron a utilizar Pues acá como lo ven, ¿no? Para limitar velocidad Para controlar la dirección automática de los barcos Y bueno, se utilizan mucho Incluso los tenemos en casa en funcionamiento En lazos de temperatura, en aire acondicionado, calentadores, refrigeradores En niveles de tanques de líquidos Para mantener presiones Para mantener cantidades o flujos Y aquí en esta misma página de Wikipedia Podemos ver que hay ejemplos como el que nos da Bruce Sobre que si nos metemos a bañar Pues estamos ajustando la temperatura del baño Hasta que tenemos una temperatura adecuada Pero como no hay muchos cambios Pues por lo general siempre la dejamos fijada En ciertas cantidades de agua caliente y agua fría Pero imagínense que es un sistema Que está tratando de calcular esas temperaturas Pero vamos a ver más a fondo Entonces vamos a regresarnos acá a la presentación O bueno, pero antes de ir para allá Debemos de saber que para que funcione un controlador PID Necesitamos de tres elementos Necesitamos un sensor Necesitamos un controlador Y necesitamos un actuador Y ahorita ustedes me van a decir O van a ver cuáles son esos en nuestro cuadro Entonces vamos a regresarnos acá a la presentación Vamos a iniciarla Creo que lo inicié mal Vamos a regresar acá Ok, ahí estamos Entonces pues bueno Todos los que tenemos un quad Pues ahí tenemos un quad en la pantalla Sabemos cómo funciona Ya lo armamos Está listo para volar Y ese quad dentro Tiene una tarjeta controladora de vuelo Esa tarjeta que está contenida en nuestro quad Tiene un pequeño procesador Que va a calcular precisamente esos PID La proporcional, la integral y la derivada Que ahorita las vamos a desarrollar más Esa es la parte del software Estos tres son independientes Y son cálculos que están sucediendo Dentro de nuestra tarjeta Y bueno Dentro de nuestra tarjeta Nosotros vamos a tener Una retroalimentación Que viene de un sensor ¿Se acuerdan de los tres elementos Que les había dicho? El sensor Que es este de aquí La controladora Que va a hacer los cálculos Y el actuador Que en nuestro quad Resulta que son los motores Son los que van a llevar La acción a cabo ¿Ok? Entonces nuestra tarjeta controladora Contiene este software Que hace cálculos Y a través del sensor Se va a retroalimentar Cada uno de estos elementos Para ajustar la velocidad O la corrección Que aplican los motores Ya en el mundo real Entonces Es un sistema Que se está retroalimentando A cada momento Y que Esa retroalimentación Y esos cálculos Se ven reflejados En las salidas Que tienen nuestros motores Entonces Como lo habíamos leído Ahí Y como nos lo había comentado Bruce Existen otros nombres Que les podemos dar A la proporcional A la integral Y la derivada Para que las entendamos mejor Y uno es La proporcional Sería el presente La integral Sería el pasado Y la derivada Sería el futuro Ahora bien Entonces vamos a checar La proporcional La proporcional Se refiere Al tiempo presente Y va a ser Una corrección proporcional Es decir Nosotros Inclinamos nuestro quad 45 grados Y la proporcional Va a ayudarnos A corregirlo 45 grados La verdad es que Es un cálculo muy sencillo Porque si nuestro quad Se mueve 25 grados La corrección Será de 25 grados Así que Es un cálculo Muy sencillo Que trata De corregir A nuestro quad Porque esa corrección Es proporcional Al cambio que tenga Pero existe un problema Con la proporcional Y eso es que La proporcional No toma en cuenta Que nuestro quad Tiene masa Y tiene inercia También Y eso lo entendemos mejor Con la ayuda De un péndulo Ok Nosotros tenemos aquí Un péndulo No sé si lo están viendo Si Y si yo lo muevo La gravedad Lo empieza a jalar Y bueno Como tiene masa Lleva inercia Que lo lleva a moverse De esta forma A ir y regresar Entonces La proporcional va a decir Oh Estás a 45 grados Entonces regresa A 45 grados Al llegar aquí Digamos que la gravedad Ya no lo está jalando Para seguir moviéndose Pero como todavía Conserva Inercia Entonces continúa Moviéndose A la derecha Y es por eso Que si no calculamos Bien nuestra proporcional Pues nos vamos A pasar todavía más Entonces La proporcional Nos va a corregir En proporción Al movimiento Que hayamos hecho Pero necesitamos A la integral Y a la derivada Para lograr Que se detenga En este punto Y que no Siga moviéndose Porque Bueno Ahí está tratando De corregir Hasta centrarse Entonces eso pasa Cuando tenemos Una P muy baja O muy alta Que nuestro quad Empieza a bailar Ok Si nos pasamos Con la proporcional Entonces nuestro quad Se va a pasar Puede hacer un giro Completamente Ok Entonces ahí está Entonces ahí está Explicada la proporcional A grandes rasgos Y ahora La integral Que se refiere acá Al pasado Tiene que ver Con que hay Un registro De lo que hemos Hecho con nuestro quad O el movimiento Que ha tenido Y entonces Tal vez nuestro quad Lo mantenemos En esta posición Pero otros factores Empiezan a hacer Que se mueva O que se vaya De lado Etcétera Dependiendo el eje Y entonces la integral Va a decir Oh ok Entonces se supone Que yo debería de estar En esta posición Pero ya me moví Entonces voy a regresar A la posición En la que estaba Entonces lleva un registro Está mirando al pasado Para saber En donde deberíamos de estar La integral Se utiliza Para estabilizar A nuestro quad Justo en el centro Del movimiento Porque bueno La proporcional ahí Es mucho menor Esa retroalimentación Entonces como la proporcional Retroalimenta Muy poco A nuestro sistema La integral Está llevando El registro Y dice Oh ok Me estoy moviendo Un poquito más Tengo que corregir No podemos utilizar La integral Para estabilizar A nuestro quad Porque esta estabilización Es muy muy lenta Entonces necesitamos Mezclar a la proporcional A la integrada Para tener una estabilización Con gran retroalimentación Y la integral Para tener un registro Y mantener La posición Que teníamos antes Ok Ahí está nuestra integral A muy grandes rasgos Y nuestra derivada Que acá lo estamos viendo Como algo que ve Hacia el futuro Lo que va a hacer Es calcular En cuanto tiempo Nuestro quad va a llegar A cierto punto Y va a aplicar Fuerza correctiva Para que se mantenga En ese punto Entonces La derivada calcula Y dice Ok estoy en esta posición Y en tantas milésimas De segundos Voy a llegar a esta posición Entonces al llegar ahí Voy a aplicar fuerza correctiva Para mantenerme En esa posición Ok A eso se refiere La derivada Y al utilizar La proporcionar La integral Y la derivada En proporciones correctas Entonces vamos a tener Un quad Que va a responder Muy bien Que no va a oscilar Y por lo tanto Nuestro quad va a volar Súper súper suave Ok Ahora es importante Que sepan Que la proporcionar La integral Y la derivada En todos los quads Es diferente No importa que hayamos Armado el mismo quad Exactamente con las mismas piezas Porque va a haber Pequeñas diferencias De peso De ubicación De los elementos Etcétera Que van a cambiar La masa O la inercia Que va a tener Nuestro quad Es como De nuevo El péndulo Nosotros tenemos Un péndulo Que se va a mover Pero si bajamos El punto del péndulo Este se mueve más rápido O este se mueve más lento Lo ven Ok Entonces lo mismo sucede Con nuestra tarjeta Controladora de vuelo La altura a la que está La ubicación de los motores Incluso la batería O la cámara Si ustedes tunean Un quad sin la cámara Y después le ponen la cámara El quad va a volar Muy diferente A como volaba Cuando lo tunearon Sin la cámara Entonces Hay que ajustar los pits A tunearlos Con todo lo que va a llevar Nuestro quad encima Ok Entonces Si queremos tunear un quad Para llevar una GoPro Entonces tenemos que ponerle La GoPro La batería Y tunearlo De esa forma Ok Porque eso va a cambiar El perfil que tiene Y los valores de proporcional Integral y derivada Van a cambiar muchísimo Y pues bueno Eso es a grandes rasgos Los pits O proporcional Integral y derivada De donde vienen Más o menos Cómo funcionan Hay muchísimas cosas Más complejas Allá adentro Que suceden Pero la idea Pero la idea Es ir entendiendo Todo esto Poco a poco Entonces Les voy a dejar Abajo Algunos enlaces Para que lean Un poco más Tiene que ver Un poco con matemáticas Pero es una lectura Bastante ligera Y no les va a llevar Más de 5 minutos Y me parece que es importante Que sepan Todos estos conceptos Para que Cuando salgamos A ajustar Nuestros pits Sepamos Qué buscar Y sepamos exactamente Qué moverle A nuestra controladora Para que nuestro quad Funcione muy bien Porque si no sabemos Todos estos conceptos Pues simplemente Estamos moviendo números Pero no entendemos En realidad Qué es lo que está sucediendo Entonces recuerden Si les sirvió este video Por favor Regálenme un like Y cuéntenme abajo Cualquier duda que tengan Recuerden Este video trata de ser Lo más sencillo posible Para que entendamos Desde abajo Lo que son los pits Si son nuevos En el canal Suscríbanse Para que no se pierdan Nada nuevo Hago reviews de drones De piezas Para drones de carreras Motores ESCs Etcétera Y también vemos Un poquito de la parte Educativa Como toda la serie De videos que hice Sobre Qué es un drone Cuáles son sus partes Y hay un video Sobre cada una De las partes Entonces vayan a checar eso Y si no se los dejo Por allá arriba Para que aclaren dudas Con respecto a los drones Y sus pies Recuerden Esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!